Empezó en la telenovela Caballo Viejo en donde interpretaba a Nora un muchacha que estaba enamorada de su tío, pero saltó a la fama cuando interpretó a la malvada Lucrecia de Vallejo en la inolvidable telenovela Café con Aroma de Mujer. Posteriormente continuó haciendo papeles de villana y apareció en otras telenovelas como Padres e Hijos, Traga Maluca y María Madrugada. En 2009, volvió a protagonizar en la telenovela Verano en Venecia al lado del cubano Abel Rodríguez. Ella no protagonizaba una telenovela desde que sustituyó a Marcela Carvajal en De Pies a Cabeza. Recientemente apareció en la telenovela de RCN. La traición era, para 2013, hará para Caracol Televisión el dramatizado Terapia de Pareja. Junto al actor peruano Diego Berti, como modelo ha trabajado para diversas marcas como Revlon, Trinity N, Jeans e Yves Saint Laurent.